Conoce la cultura maya en Turística TV En Quintana Roo nuestra historia nos une Sabías que detrás de los grandes nombres de la historia de Yucatán hay figuras que también dejaron una huella importante Hoy te hablamos de Manuel José Sierra Méndez un político campechano cuyas raíces y acciones marcaron el rumbo de la península Hermano de Justo Sierra, el educador de América, Manuel José Sierra fue conocido por su habilidad para los negocios especialmente en la explotación de recursos naturales en Quintana Roo su familia con importantes figuras como su abuelo Santiago Méndez gobernador de Yucatán durante la Guerra de Castas y su padre Justo Sierra O'Reilly, embajador del gobierno yucateco lo conectaron con el poder y la influencia A lo largo del siglo XIX, Sierra Méndez destacó en el auge enequenero y la explotación forestal, convirtiéndose en una figura clave del porfiriato Manuel José Sierra Méndez, una historia de poder negocios y legado en el México de antaño Coparmex y Cirt Quintana Roo celebrando el 50 aniversario de nuestro estado